Futa droga, monifama Y esa prueba que me llama No respondo, bitch, no drama Futa droga que me mata Con más ojeras que un zombie Caravana con mi homie Esas nenas vienen por mí Norma que se ponga honey Quiere contar toda la money Que la lleve pa' Miami Sumando cero, no quiero un Grammy Vida insana, Frida Rale Estamos fronteando en el party Rompe el hielo con su booty Prende la mari Se viene encima, parece un tsunami Loco, tu puta de puta La doblo como un origami Llego el jefe del tatami El que la pone a perrear como daddy Cuasos zafiros brillan en safari A mí no me nombra y no compro con nati La peli es tanto, papi, esto no es gratis Faca tu grupo de funky Paco, fajo, multiplico en el ranking Explotado como el Nagasaki Retropado me pasé despatí Ese culo combina con Calvin Klein Como lo mueve, ella me envicie Nena me tiene sin sin de brain Más adicta que la cocaine Puta droga, money, fama Y esa beba que me llama No respondo, bitch, no drama Puta droga que me mata Más underground que Penny Guay, lago de piola Like Walter Guay, mi ciquito sin un breaking ball En fondo bikini Esa shorty en bikini Gastando otra décima Dan otra dosis Más dosis Más pésima Pósima en resina Sin decir na' Me explota el fondo La vecina Mañana en Valencia En la vecina Esfuerzo, no don de prodigio Suenan sirenas Voltean, crucifijo Los signos suman Ingresos, elijo Mi vieja me dijo El éxito es fijo Rock, stop No firmo Esfinges distintas De especias extintas Del kingdom Rock, shot No fijo Si es que con plata El polen lo esnifo Mismo prestigio Que rige o ina Rija del rigar Cultivo higos en indar Indio en tierras neutras Lidio con lengua muerta Sigo cerrando puertas Vivo en estado alerta Digno en sectas Poeta Feca Por signos Su culo oferta Consigo un futuro Letra Por siglos Sulfuro Letra